¿Qué pasa con los restaurantes y ruidos excesivos? ¿Qué pasa con los restaurantes y ruidos excesivos? Si ellos están pagando los impuestos, sobre todo esos eventos y si los están pagando legalmente. Sería bueno que la Comisión de Hacienda, con Tesorería y la compañía que recauda, haga un estudio la ciudad capital, sobre todo en los lugares donde los representantes ponen la denuncia y las quejas de los lugares que están haciendo escándalo. Gracias, señor presidente.